Vámonos con la primera nota en este momento porque hay pito en Quito, ¿qué pasó? Jorge Yunda está siendo abusado que se está burlando de la gente ¿Por qué? Porque luego de que lo votaron del municipio, ahora sube un TikTok diciendo que regresa a la radio Pero como medio burlesco Y le dicen, a ver, hasta que te ríes después de todo lo que supuestamente te has ido robando Veamos Aprieta, aprieta Hola, buenos días, nada Buenos días, buenos días, Lucas, buenos días ¿A tú? Hola, ¿se va? Ya se quedó ¿Todo bien? ¿Todo bien? Señores, buenos días ¡Sí! ¡Buenos días! Hola, amor mía Hola, vuelvo a casa Vuelvo de nuevo al hogar Del que un día salí Bueno, en los TikTok se pueden siempre malinterpretar o interpretar de la manera que cada quien los vea Son dueños de lo que hacen, Mahó, lo que usted quiera interpretar En todo caso, aquí lo que yo veo es un video del Dr. Jorge Yunda regresando a su trabajo A lo que corresponde a lo que es la radio Con quien ha tenido un vínculo por muchísimos años Y ha sido un éxito como tal, que lo llevó hasta la alcaldía Porque fue la radio, fue la prensa la que siempre le abrió las puertas con el público Y ahora pues él regresa a tomar las riendas de su negocio De lo que genera el negocio de su familia Y lo que la gente siempre ha sabido que ha sido vinculado Fue las malcriadeces del hijo Lo que él en su casa en su momento no supo controlar Fue el precio que tuvo que pagar en su situación como alcalde de Quito Lo vemos al Dr. Yunda de regreso en la radio Así que muy pronto sabremos todo lo nuevo que trae el Loromero Se dice que al mal tiempo buena cara Y esto sucede en la carita de Dios A título personal yo tengo un gran concepto Del Dr. Yunda como radio difusor Como locutor, como el Loromero Pero en la política creo que fue el mayor error de su vida Haber incursionado Seguramente quiso hacerlo con la mejor intención Porque considero que una persona Que empezó desde abajo Un hombre humilde Que fue ganándose su imperio Porque él es un hombre exitoso Presidente del club nacional Así es Un hombre exitoso Su imperio Todo lo que tiene Sabemos de su origen humilde Pero lo de la política La verdad que no Ahí están los hechos Hay acusaciones bastante feas Serias en su contra En contra de su hijo también Y las entrevistas que vi de él Digo Doctor en que estaba pensando En que estaba pensando Cuando él se defiende Cuando le dicen Ok usted puso la denuncia En donde puso la denuncia Y se hacía loco Es un problema legal bastante horrible Y la verdad fue decepcionante Escucharlo tratar de defenderse Cuando lo increpaban No tratando de sacar la información Pero bueno Ya no está en la alcaldía Hay gente a favor Gente en contra Y lo que él está haciendo Ahí en TikTok Es como cuando te votan Y no saben que le escribieron el rating La gente es novelera La gente quiere saber Quiere escucharlo Hablar a él en la radio En Radio Canela Si no es la radio más escuchada Es una de las más escuchadas De todo el país Y ese éxito Nadie se lo discute Pero la gente Quiere escucharlo ¿No? Quiere saber realmente Qué pasó Cuál es su postura De repente En el próximo En los próximos comicios Pero ya te lo dice ahí Está vetado Está tres años vetado No puede participar O sea lo que dice ahí Que le han subido el rating ¿No? Y que él regresa a su casa Algo que también me llama la atención Me parece muy chévere Porque él es animalista Es pet lover ¿No? Ama mucho a los perros Vemos a los perros Que se pasean De un lado para el otro Qué raro eso Que en un medio de comunicación Estaba hablando de los perros De los animales A los perritos A los animalitos A los que lo dicen Es raro Que en un medio de comunicación Se permita ir con perritos ¿No? Pero chévere por ese lado Espero que esta experiencia Lo haya hecho Soraya Déjame terminar el comentario Todo así me regañas Pues yo estoy que Bueno Tiene la culpa Interrumpe Ok Vamos con Camelo Este Bueno Tú dices perros Pero estás hablando De perros de cuatro patas Es lamentable Que personas De esta índole Dejó debiendo al país Y sobre todo A todos los quiteños Pienso que cada espacio Para un lugar Y un lugar para Cada espacio Cada cosa también Debió haberse quedado Solamente en lo que es En el área comunicacional En la radio Y hubiese servido mucho más Aportando desde ahí Desde ese nicho Por eso que había políticos Como tú le dijiste Pasó un caso en Rubama Con un político también Que estaba muerto Políticamente Estaba muerto Yo vivía ya tres años Como para alcalde Murió Hoy por hoy No lo quiere ¿Y qué era antes? Hay provincias ¿Era locutor antes? No, no Él hacía ayuda social Entonces confunden La ayuda social Con lo que hacer política Porque quieren todo Abarcar todo Tú haces ayuda social Yo hago ayuda social Él también hace política Pero una cosa es Desvincularte Desvincularte Entonces solamente Le deseo que simplemente Enfóquese en su trabajo Señor Yunda Le deseo todo lo mejor Enfóquese Y vaya creciendo Y a limar a pereza A mucha gente Que se le viene Una marejada De malos comentarios Con hechos Usted va a tapar muchas bocas Usted solo le quería preguntar A María Fernanda Que ella hace ayuda social Pero muchos también dicen Que vas por ese camino político A querer ser Alcaldesa de Simón Bolívar O prefecta del Guay Yo creo Yo creo que para ser Para ser O sea, para ¿Cómo te explico? Para forjar un camino político Para ir por el camino político Uno tiene que prepararse Primeramente Tiene que estudiar Tiene que O sea, les nace Yo puedo tener Todas las ganas Puedo tener Mi papá fue político Mi hermano fue político Mi papá fue alcalde de Simón Pero decirte Que me voy a parar Porque quiero O porque ayudo a la gente No es algo lógico Yo creo que tengo Estuve metida en la política Sí Estuve metida en la política Pero te digo Que quiero prepararme Para poder lograr eso Pero aquí en Guayaquil Yo hago las obras sociales Aquí en Guayaquil Y aquí en Guayaquil No quiero saber nada De política Ni de nada Si algún día me lanzar Y no descarto Sería en mi cantón Pero aquí en Guayaquil Absolutamente nada Como todo muy amañado Ok A mí se me ofrecieron Este año para la política ¿Qué te ofrecieron? Lo que es un centro democrático De un partido ¿Qué partido? Pero con mi población La LBTI es Quierda Democrática ¿Para sí? Pero para levantar Ese centro democrático Un lugar donde para Con mi población La LBTI Para recordar este votos Para una El señor ¿Cómo se me dijo? ¿Cómo se me dijo bien? No Bueno Me ofrecieron también Ser vocal de eso Pero tengo que hacer un trabajo Ardo Ardo Para el 2023 ¿No? Pero empezar desde ahora Pero no me quiero Inminuir muchas cosas ¿Tú eres de la línea política De Ana Rodríguez? La presidenta Comparto con ella muchas cosas Mi compañera Y también es amiga Como todo Como amigo Como amiga Con todo que tengo Hay ciertas cosas Que no comparto ¿Cómo es que por ejemplo? Respeto mucho Ella lo sabe muy bien Respeto mucho Sí, pero ¿Qué no comparto? Tener niños, ¿no? Tener niños compartir ¿O sea, todos están de acuerdo Que ella siendo trans Tenga hijos? No, no es que No es que No estés de acuerdo Que los tenga Los puede tener ella Es su relación Su pareja Un saludo para Zacarías Pero yo no haría Esa Lo respeto Pero no lo comparto ¿Crees que es un show De parte de ella? No, no es un show La vida de Jan No es un show Porque hoy por hoy Ha abierto muchas Brechas de mucho El abanico Hasta internacionalmente A las mujeres transexuales ¿Pero por qué tú no compartes ello? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? No es clara Claro Me parece que algo ocultas No, no oculto nada Sin miedo Sin miedo Ella es una mujer transexual Femenina Pero estoy hablando de ella No, estamos preguntándote a ti A Ivana ¿Por qué no compartes tú? Eso es lo que estás explicando ahorita Ya lo estoy entendiendo A ver Por lo que entiendo Corríjame Deja que Ivana me explique A lo que yo voy A lo que yo voy Chicos y chicas Yo soy una mujer transexual ¿No? Femenina Igual lo es de Ayan Pero hoy por hoy En lo que es la gama De la diversidad En familia Si puede estar una transexual Femenina Y un transexual masculino Pero en intimidad Realiza una práctica Sexual heterosexual Claro Ya Entonces eso Yo es mi amiga de Ayan Ya sabe Lo puede ver el video No estoy faltando respeto Es mi amiga Pero eso yo no lo hago No lo haría ya Esa parte me la saltaría Porque me encanta la testosterona Me encanta el hombre Masculino Aquí damos 1, 2, 3, 4 O sea ¿Te gusta el mandingo? Me encanta el mandingo Ok ¿Sabes qué? Vámonos con recomendaciones Vamos a invertir en este momento Soraya contigo Por supuesto Porque si usted quiere generar